En los últimos seis años, Hidalgo avanzó a pasos agigantados en materia de salud, seguridad, educación, combate a la pobreza, innovación y transparencia, expuso el gobernador Omar Fayad durante la transmisión en redes sociales, en la que rindió su sexto y último informe de resultados, en lo que denominó un encuentro de resultados con la reflexión necesaria para avanzar al futuro, sostuvo que Hidalgo no es el mismo el de hace seis años. El gobierno de Fayad creó las herramientas para medir los resultados, ser evaluado de manera imparcial a través de fuentes externas oficiales, tanto nacionales como extranjeras. En seis años, Hidalgo redujo el 28% al 20.5% la pobreza, es decir, disminuyó la carencia en el acceso a los servicios básicos de vivienda un 8%. Del 2016 al 2018, Hidalgo incrementó la cobertura de agua en tubada en hogares al pasar de 93.95 en 2015 a 95.99 en 2020. De 2016 a 2020, Hidalgo se posicionó dentro de los cinco mejores esfuerzos de México en la reducción de la pobreza. En los seis años de la administración se atendieron a 116 localidades de alta y muy alta marginación, con 397 capacitaciones y más de 1.400 proyectos comunitarios, tanto sociales como productivos, beneficiando a más de 2.300 habitantes. Agradeció a la población hidalguense que desde hace seis años le brindó su confianza y su solidaridad con las acciones y políticas que emprendimos por y para todos.